Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Que no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte mintiendo Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mucho Pero tiene competencia mija Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Que mi amor Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida Que tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarcha Y esos besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte mintiendo Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor ¡Ey! ¡Gracias!